Muy bien, señorita Jennifer, señorita Jennifer, mire hacia la cámara Un momento, eso es más importante Ok, señorita Jennifer, close over Dígame, espérate, usted lambón, si para allá Yo soy mi representante ¿Con qué personaje usted se... no? ¿Quién fue que de Copa América? ¿Quién fue que de Copa América? ¿Por qué me lo toco aquí? No, o sea, respuesta correcta por la señorita Allison Déjame, después de mi propia pregunta, en mi opinión Yo creo que fue Trujillo porque se habla mucho de él en este país Entonces yo creo que es algo muy grande, pero no sé Bueno, les digo la verdad, está en dudas Puede ser con Pablo Duarte o Trujillo Así que, hagan sus votos Si quieren votar por la respuesta de Allison Puede llamar al 1, 2, 3, no me jodan Pero si quieren votar por la respuesta de Jennifer Puede llamar a 1, 2, 3, mariposita, lindades Llame ya Y hagan sus votos Otra pregunta, otra pregunta Mientras tanto seguiremos con otra pregunta No me pongan tan 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 Muy bien, muy bien, muy bien La siguiente pregunta es Yo solo que tengo que saber La siguiente pregunta es Sí, ya, 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 ok, ya se cayó ahí Muy bien Señorita Allison O Marciano, como te quiera Respóndame Lo siguiente Lo siguiente Ok Feliz de mucho ¿Cuál sería su inspiración? Ay, yo Ay, yo Para ser un Una perro mejor persona Ay, yo Close over ¿Por qué razón? Justifique su respuesta ¿Qué soy yo? Yo Ah, porque están hablando mucho de Laylee What the hell? Ah, ya Ok ¿Y usted? ¿Cuál sería su inspiración, señorita Jennifer? Bueno, en realidad No sé Es una pregunta muy difícil Me ha dado un minuto para pensar Ok Un momento Mientras tanto No me quites la cara Déjame ver Eh Ok Entendente Shhh Mientras tanto Anuncio de la suma De comerciales Así que Este, este, este Esta Esta encuesta está presionada por Los Jonas Brothers Y por una jirafa Y por una jirafa Seguimos Vamos Vamos , vamos Gracias.